Con la Choca y el Ministerio estamos formando aproximadamente 40 personas, 40 profesores, gestores de universidades que trabajan con el tema de emprendimiento en las universidades. Nosotros estamos formando a los que forman, estamos dejando capacidad instalada. Nos hemos dado la tarea de formar a los que forman, porque ahí es donde podemos todavía permear más si llegamos a los actores dentro de las universidades que tienen a su cargo cada año a miles y miles de estudiantes que pasan por ahí, pues qué bueno sería darles herramientas. En el mundo tenemos más de 3,500, en México tenemos alrededor de 250, en el Caribe hemos encontrado en Haití, recientemente tenemos también a una chica acá de República Dominicana que está pasando por el proceso.